Que no, ya está. Venga, vamos a empezar. Lo primero, el nombre del juego. Bien en negro suena ahí... un poco así, pero bueno. Objetivo, motores, potenciar la condición física, mejorar la resistencia aeróbica. Lo de potenciar no me convence. Sí, lo dijiste y lo teníamos que haber quitado. Poser balones de distintas puntuaciones en la base al final de cada ronda. Tener máximo número de puntos al final del juego. Vale. Los aspectos claves no son eso. Lo de conseguir pelotas, no. Ahí es algo que si lo haces en el juego, si no lo haces en el juego, no funciona. Mayor de 12 años, pues lo de tener cuidado, especial cuidado con los carros, los balonazos. Parece que hay que tener cuidado con los carros y con los balonazos. No sabemos qué es lo que hacen. A ver qué es lo que pasa. Algunas cosas, si hay que tener continuo contacto, tal. Bueno, está más o menos bien. Peligro de colisiones. Aceptable. Y luego los gráficos. Situación inicial. Se ve bastante claro. Y... Situación inicial. Luego que vais de un lado para otro. Pases no hay. Pases no hay. Sí. Estos. Los que están de... Ah, sí, los de abajo, sí, sí. Sí, sí, es que es verdad, llevas razón. Pase ahí. En ese. Vale, bien. Vale, vale. Esto es una especie como de... Un poco de robar la bandera, pero robando balones y lanzando balones o algo así. Sí, parecido. Más o menos. Pues venga. No, no, en verdad es que no tiene nada. Que no tiene nada que ver, dilo Eduardo, no tiene que ver nada con la bandera. Pues vamos a ver, vamos a jugar un juego que hemos llamado Black Friday, en español, bien en negro, pero creo que todos conocéis el término Black Friday de rebajas a tope, pues nos hemos inspirado en los carritos de la compra y en el frenesí que hay por comprar. Lo que vais a tener que hacer es vais a estar colocados en dos equipos de tres y dos de cuatro, creo que, ¿sabes? Cada uno con vuestro carro, ¿vale? Que va a ser vuestra base. Al principio los carros no se pueden mover, ¿vale? Luego ya veremos qué pasa. Lo que tenéis que hacer es correr, cuando yo diga la señal, a por los balones del medio y devolverlos a la base. Y cuando no queden ahí, podéis robar de los demás. Y cada cinco minutos vamos a pasar, a acabar la ronda, vamos a hacer un recuento de la puntuación y para la siguiente ronda vamos a introducir un nuevo elemento que os iremos explicando según cuando toco. Pues nada, nos colocamos ya a ver si sale esto. Gracias. 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 Y no podemos desplazarlo, porque hay viento por ahí que viene aquí. Bueno, ya está nada de desplazarlo. Ya no lo he hecho, pero. El balón se lleva a los tíos, lo vamos a botar, lo alineando, lo que se entiende aquí ya. A ver, que... ¿Parte más, eh? A ver, que no... A ver, que no... A ver, que no lo he hecho, que no lo he hecho, que no lo he hecho, que no lo he hecho. A ver, que no lo he hecho, que no lo he hecho. ¡Vamos! 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 Estamos aquí, ¿eh? Para el punto de la zona... Ahora vamos a ver que hay una cosa... De donde siempre hay tiempo, lo que es lo que falta... Lo que va a hacer, no va a haber un tiroteo... Porque el balón loco... Lo tiene que llevar, te han acercado... No vamos a hacer un impulso... Porque ahora, lo que va a hacer... Si te suelen ir llevarlo... Y como no... Lo que vamos botando... Yo por ejemplo, lo que vamos botando... y ahora... bueno, para aguantar pero la de los brazos... la perroja no se puede quitar, la de los brazos puede quitar porque la de la tienda lleva a poco de 2 metros y la vea agarrando, tiene que soltar la pelota y no está... y no hay conjunto con la de los brazos y la de los brazos, ¿cómo? ¿y no puedes defender? y no puedes defender y no puedes defender mientras movimos los brazos para robar los brazos pero es que no hay una diferencia ahora adelante sí vamos a abrir cómo se va defensa, su ataque, se puede bajar y... va, va, va es que el mujer, siempre quedó con la tienda no, 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 no se sacó suave nunca y no? no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Dos variantes que vamos a añadir! Seguimos con la misma vela de antes Además vamos a añadir a Luffy que si yo tengo la baloncada de Rubi en la mano yo no puedo moverme tengo que pasarse a un compañero de vivir pero además ahora los carros los podríamos ir por todos los lados que no hay diferencia como acercar a los niños por otro lado por eso si yo lo voy a intentar hacer un buen ejemplo y Javi en la mano no me puso el mismo pero la ropa no va a poder llevar ¿qué hace para estar en la esquina? en una esquina ¿claro? puede tener un segundo ¿cuánto? ¿cuánto? 5 puntos 5 puntos ¿cuánto? 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 ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a dar, no se va a dar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, por favor! 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 ¡Van a poder comer! ¡Vale! ¡Van a poder comer! ¡Los carros no se van a poder comer ya! ¡Nuestra roja! Lo que hay que hacer es meter estas pelotas que van a venir 10 puntos ¡Pero! 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 ¡Los tenéis que llevar! ¡Se puede robar! ¡Se puede robar! ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Pero para la mano no tenéis que tener! ¡Somos de persona! ¡Pero como este balón! ¡O te lo vean! ¡Se puede robar! ¡No! ¡Nadie puede hacer! ¡Nos tenéis que irme! ¡Se está cambiando! ¡Eh! ¡No más allá! ¡Pero 10 puntos! ¡10 puntos! ¡10 puntos! ¿Cuántas balas? ¡Van a haber dos! ¡Pero nos vamos también! ¡Van a haber dos! ¡Van a haber dos! ¡Van a haber dos! ¡Van a haber! Están preparado. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Bajo! 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 ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso estaba a salir la patada de los políticos! ¡No, no! ¡Está acabado! ¡Ya vean! ¡Ya acabaron! ¡Ya acabaron! ¡Suscríbete al 6-11! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Adiós! ¡Jugwin! ¡Gracias a ver! ¡Argadio! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.